Advertencia, si le temas a los animatrónicos o tienes problemas de salud con los screamers, por favor, cierre este video. Conste, yo avisé de YouTube, yo avisé. Hola gente de YouTube, de cualquier parte del mundo, hoy estamos en Five Nights at Freddy's. Vamos a intentarlo y después de aquella advertencia, por favor, pónganse los audífonos y sientan el terror como yo lo siento. A oscuras, como ven, casi no tengo iluminación, solo para que ustedes me vean. Es más, me voy a traer un peluchito, este es mi peluchito. Aquí vamos a estar tú y yo. Vamos. Ok, básicamente van a reabrir una pizzería vieja con animatrónicos. Y estos animatrónicos nos quieren comer, nos quieren matar, nos quieren hacer daño. Y pues yo ando con mi conejita, mi querida conejita, y vamos a ver qué quieren estos animatrónicos. Espero que nada malo. Oh, no, no. ¿Qué? ¿Hola? ¿Quién me llama? Viola, te dije que no me llamaras ahorita. Hola, hola y bienvenido a tu nuevo trabajo de summer en la nueva y mejorada Freddy Fazbear's Pizza. Estoy aquí para hablarles de algunas de las cosas que puedes esperar de ver. Básicamente que este lugar estaba contaminado de animatrónicos que querían matar a la gente. Y pues lo que hicieron fue cerrar la pizzería temporalmente. Entonces me contrataron para básicamente ayudarlos y que los animatrónicos no maten a la gente. Aquí también hay luz. Vale. ¡Oh, y este niño no me gusta! Aquí tenemos batería así que supongo que en algún momento se podría acabar. Y aquí estoy yo, entonces supongo que estos serán los lugares más cercanos. Ah, 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 ¿por qué aparece ese simbolito? No me gusta. ¡Oh, no! ¡Ya no está el conejo! ¡Ya no está el conejo azul! ¿Dónde estás, conejo azul? ¿Dónde está el conejo azul? ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde está el conejo? ¿Dónde rayos está? ¡Uy, no me gusta esa mirada! ¡Ah, ahí está el conejo! ¡Oh! Encontramos al conejo. ¡Ay, encontramos al conejo! ¡Me había asustado! Ok, el pollo y... Creo que este se llama Freddy, esta chica y este... ¿Dónde está el conejo? Perdón. ¡Ay, el conejo se llama Bonnie! ¡Ah, ah, ah! La caja de música. No sé por qué le tengo que dar esta caja de música. Tal vez para mantener a un muñeco bajo control. Me dijeron que debo checar esto constantemente. Y si viene algún animatrónico que me ponga esto, entonces... No habrá ningún problema mientras lo tenga. Ok, creo que los más importantes son esos. Vamos a checar esto. ¡Ay! ¿Hola? ¿Alguien anda ahí? Oh, no. El conejo ya no está... El conejo... ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡La cajita! ¡La cajita! ¡La cajita! ¡La cajita de música! ¡La cajita de música! ¡La cajita de música! ¡Chicos! ¡Algo muy malo está pasando! Tengo más luz de lo necesario. Este... La caja de música ya no tiene cuerda. Este... Le tengo que dar cuerda. Chicos, este... Se me fue la batería del otro celular. Así que... De la otra cámara más bien. Este... Tengo que... ¡Ya no está ninguno! Tengo miedo. Tengo miedo. Chicas, perdón. ¿Pero ya pasé la primera noche? ¿Así de fácil? Ah. Este... ¿Ya pasé la primera noche? Menos mal. Hola. Sí. Esto es demasiado fácil, chicos. Creo que no debí haber dicho eso. ¡No fue... ¡Ay! ¡Me dijeron que no! ¡No! ¡Qué miedo! No. Algo me dice que es... Es el niño de los globos. El niño... Eh... ¡No está! ¡Ya no está el niño de los globos! ¡Ya no está el niño de los globos! ¡Ya no está el niño de los globos! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 El niño de los globos está aquí. Ok. No está acá. Pero está allá. Ya casi. Ya casi. ¡Ay no! ¡Qué miedo! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Chicos! ¡El niño de los globos! ¡Me da mucho miedo! ¡Por favor no entres! ¡Por fa no entres! ¡Por fa no entres! ¡Por fa no! ¡Ay no! ¡Perdí! ¿Cómo pude perder chicos? ¡Ay no! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo chicos! ¿De dónde salió ese zorro? Ese zorro animatrónico. ¿De dónde salió? Eh... ¿No es este? No. ¿Dónde está esa cosa? ¿Y cómo puedo prevenirla? Ok. ¡Ah! ¡Es ese! ¡No es ese! No. No es ese. ¿Verdad? Cualquier cosa Tengo mi linterna Y con eso puedo Con eso puedo Darles Un Un coconazo Un coscón Un co... Eh... Puedo darles un buen golpe Con eso Así que ¿Por qué todo es tan turbio En este juego? Bueno Porque es un juego de terror ¡Vamos! ¿Qué fue eso? ¿Qué es eso? ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Dónde está el pollo Y el conejo? ¡Ah! ¡El conejo! ¡El conejo! ¡El conejo! ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? Me preocupa el pollo El pollo El pollo ¿Dónde está el pollo? ¿Dónde está el pollo? No, ok No están por acá Debo estar muy atenta A los sonidos ¿Dónde está el pollo? ¡Ah! La caja musical No, no ¡La linterna! ¡Oh no, 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 no! Esa cosa me asustó La última vez ¿No? Ok Ok, ya no está Menos mal ¡Phew! Ok, ahí está ¡Ay! No, no, no me digas hi Yo no te saludo ¡Ah! No Esa cosa está súper cerca No, 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 no No No, 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 no La caja de música La caja La caja Me van a asustar Me van a asustar Algo malo va a pasar Chicos Algo malo va a pasar Lo sabía La caja de música Que controla ese zorro ¿Por qué no me puedo pasar La segunda noche? No me... ¡Ay! ¡Ayuda, chicos! Vean Si miran por la ventana Está totalmente oscuro O sea Es de noche Yo con una lamparita Nada más Esa lamparita Haciendo contraluz Y Nada más De todas las luces Que les mostré En mi room tour Solo tengo esa Ok Creo que Creo que el zorro Se llama Foxy Y esta cosa Se llama Mangle Entonces Este Y este Niño No sé qué es Vamos a llamarle Chico Chica y chico Baila conmigo Chica, chico Baila conmigo El oso Nunca se ha movido De lugar Hay que centrarnos En Foxy Mangle Bonnie Y chica Bien Yo creo que Por ahora No es realmente Necesario Revisar las cámaras Además Tenemos esta cosa Que nunca se nos ha Descargado Pero Si notaban Antes Yo le daba No, no, no El niño El niño El niño El niño Ya no está El niño Ya no está ¿Dónde está El niño? Ok No está aquí Así que menos mal ¿Dónde está el niño? También nos tenemos Que preocupar Por ese niño Porque Las últimas veces Este Él se movía Del lugar Y por alguna Ok Opla Eres bellísima Amiga Empecha Porque Con ella No sale Fox No Ok Mangle Eres preciosa Eres preciosa Por favor No me ataques Que si no Te arruinarás Tu manicura Hola Hola No puedo usar No 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 la puedo usar No la puedo usar No la puedo usar No la puedo No 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 Chicos Estoy Ay chicos No la puedo usar No la puedo usar Ah Ah Mangle Mangle Eres preciosa Emperra Emperra Si Si me haces daño Tengo una lámpara Y no dudaré En usarla Ah No No La caja de música Foxy Foxy A ver No Ay Ahí sigue Ahí sigue La mujer Mujer Por lo que quieras No me hagas daño Rata de dos patas Rata de dos patas ¿Quién fue? ¡Ah! Bonnie ya no está Chica ya no está Tengo a tres animatrónicos Siguiendome Ok Mangle Ahí está Menos mal Ok Ahora está Foxy No No El niño de los globos No Ay no 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 Goodbye No puedo usar la linterna No 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 Bonnie Vete Vete Chicos Que hermosos No 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 Goodbye 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 No Espérate Espérate ¿Por qué no sales? ¿Por qué no sales? No 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 Chicos Chicos Es que lo tengo aquí No sale No sale Sal O Púdrete En el infierno Púdrete 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 En el infierno Púdrete En el infierno Son las cuatro de la mañana Tenemos que Tenemos que apurarnos Ay chicos Estábamos A las cuatro de la mañana Ok Creo que por ahora No tenemos que checar Nada más que La caja de música Esta cosa Y ya Así que Evitemos Que se nos descargue La batería Porque creo que Eso es lo que pasaba Cuando Cuando Se nos iba Como La luz De la linterna Que por ejemplo Ustedes ven que ahora Yo puedo Con la linterna Pero luego Se nos iba La luz Y yo intentaba Y no podía Creo que por ahora Solo nos tenemos Que centrar En Fox Oh no 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 Ese niño Ese niño Lo odio Oh Te odio Chico Te odio Chico Mocoso Le vamos a llamar Mocoso Mejor Aquí no podemos Prender luz Oh no Si podemos Pero 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 ¿Qué? ¿Qué? Ah Chica 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 Maldita Chica 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 No No La caja La caja La caja La caja De música La caja De música blando y nerviosa y todo eso, así que si quieren una segunda parte la voy a hacer así que nada, nos vemos chao